Hola a todos, ¿cómo están? Soy Kendra, bienvenidos. Un nuevo video, al fin, un tutorial de maquillaje, ¿verdad? Ya me lo habían estado pide y pide y pide y pide, pero aquí está un maquillaje. El día de hoy voy a hacer un maquillaje bien sencillo, bien fácil y sobre todo voy a usar una técnica que encontré en TikTok, que nunca la había visto antes, nunca la había probado antes y que yo sé que me va a ahorrar muchísimo tiempo cuando quiera hacer cortes medios así como este, de este look. Bueno y por supuesto que si quieren ver cómo creé este maquillaje, si quieren ver qué productos usé, quédense viendo el video, no se olviden de darle like y vamos a verlo. Volte a llenar. Hola, hola, hola. Y simplemente lo que voy a usar va a ser mi paleta, la Hello Winter Palette. Y quiero empezar con esta sombra de aquí, esta café. Con una brocha redonda de difuminar, la voy a empezar a depositar en todo el área de mi cuenca. Y voy a empezar a difuminar en movimientos circulares. Bueno y ahí va quedando ya difuminado y lo padre de esto es de que, de este truco que vamos a tratar el día de hoy, es de que se supone que nos debe de ahorrar mucho tiempo en el momento en que estamos haciendo cortes medios en nuestra cuenca y nos ahorra muchísimo tiempo, especialmente si no tenemos tanto tiempo, ahora si estamos encarregadas. Bueno y lo siguiente que voy a hacer es que voy a tomar mi corrector y voy a aplicar un poquito aquí en la palma de mi mano. Y ahora lo que voy a tomar es mi enchinador de pestañas, sí, este de aquí, y lo voy a poner así con corrector. Lo voy a llenar de corrector. No sé si se nota, ahí, tiene corrector a mi arriba. Y bueno lo que voy a hacer es que, para hacer mi corto medio, lo único que tengo que hacer es ponerlo aquí, así, y ya no se ve de marcar dónde. Ok, la marque un poquito más porque la primera no se me marcó bien, pero miren, que fácil fue eso. Y ahora lo único que tengo que hacer es rellenar aquí. Y miren que fácil es así, es de esta manera poder hacer este tipo de maquillaje. Y ahora ya lo único que yo haría sería poner, hacer este difuminado aquí, muy bien difuminarlo. Esta parte de la sombra. Así. Y luego con una sombra clara, que en este caso, no sé si será esta o esta, no sé si será esta, es un poquito más lo que busco, el color que busco. Y lo único que voy a hacer es que voy a sellar en donde pusimos el corrector, para que no se nos vaya a mover de ahí, ok. Lo próximo que voy a hacer es que voy a agarrar la misma sombra café que utilicé acá arriba, y la voy a poner acá abajo, por la línea de las pestañas, para así conectarlo todo y que se vea todo como un look completo. Super nice, super nice, super nice. Voy a agarrar la sombra negra de la misma Hello Winter Palette, y la voy a poner así cerca de la línea de las pestañas, para simular como un delineador, pero no tan definido. Nada más para agregarle más dimensión a este look, más intensidad. Bueno, y así es como se vería un ojo, así es que voy a hacer el otro ojo fuera de cámara, y ya regreso con ustedes. Bueno, ya terminé el segundo ojo, así es que así es como se ve. Y como pueden ver, es súper fácil. La verdad es que yo sí noté que me ahorré muchísimo tiempo en el momento de cortar la cuenca, pero es definitivamente un look en el que yo haría para salir, si es que no tengo tiempo, ¿verdad? Bueno, pero el maquillaje todavía no se ha terminado, así es que lo que voy a hacer es que ahora me voy a poner estas pestañas. Estas son en el estilo Godmother de Yardis Cosmetics, y lo que me gusta de estas es que están así como jaladas hacia la orilla, entonces es lo que estoy buscando ahorita, que me dé ese efecto de gato, el car eye. Y recuerden que siempre tenemos que dejar secar el pegamento, yo diría que como un minuto más o menos, es lo que yo lo dejo, para asegurarnos que el pegamento no esté completamente seco, pero esté seco y esté, o sea, no esté completamente seco, perdón, no esté completamente seco, pero que esté cercano a estar seco para que esté súper pegajosito, y cuando pongas la pestaña ya se quede ahí. Ahí está la pestaña ya, con el pegamento, la pongo por aquí, en lo que, listo la otra. Y en lo que se seca mi pegamento, voy a aprovechar para quitar el polvo que tenía, para protegerme de la sombra que cae, y también es baking, sirve de dos cosas. Y voy a aprovechar también para, de una vez, rizar las pestañas, que es mucho mejor, en mi opinión, es mucho mejor que si lo haces este, cuando ya tienes la pestaña puesta. Porque, porque a veces se puede pegar el rizador a la pestaña y se la trae. Me aplico más que nada de pestañas, a mí me gusta aplicarla así en movimiento, como de zig zag, porque siento que así llego siempre a la raíz. Y ahora, en lo que están las pestañas todavía, porque ya me terminé los ojos, como quien dice. Y este, este, este gel para el pelo, sí me encanta usarlo, pero para mis cejas, la verdad es que lo compré hace mucho tiempo y ya no le di uso, entonces dije, pues lo voy a usar para eso, y un día lo probé y funcionó excelente, me encantó como funciona, pero también me encanta usar el jabón, que es, que puedes usar para afinar las pestañas, así es que, esas dos opciones son mis favoritas. Y lo único que hago es que con una, una, una spool y unas brochitas de estas, lo peino así, en todo mi, mis vellitos. Un pequeño truco que siempre hago con mis pestañas es de que después de que las dejo secar como por un minuto, siempre les regreso y les pongo unas dos gotitas adicionales en cada, en cada, como en las orillitas, para asegurarme de que mis pestañas no se me van a mover. Y créanme que desde que empecé a hacer eso, no se mueven en toda la noche, así me moje, me pasa lo que me pasa, sude mucho, no se mueven para nada. Entonces vamos a hacer lo mismo aquí con estas pestañas, claro, y las dejo secar otra vez unos 30 segundos más. Y una vez más en lo que esperamos a las pestañas, voy a usar este delineador de Morphe. Es en el color Sweet Tea y es un colorcito así como café oscuro que me encanta y yo sé que este sería el color perfecto para este tipo de makeup look. Y después voy a aplicar un poco de lip gloss y este lip gloss también lo agarré de TikTok, este lo recomendaron en TikTok y es de la marca Maybelline, se llama Lifter Gloss en el color Stone o número 8. Y me encantan estos lip gloss porque tienen bastantes colores, son súper accesibles en costo y también duran bastante y tienen los colores tan hermosos, saben bien rico también. Ahora sí ha llegado el momento de ponerme las pestañas y ya saben, como siempre yo les digo, les aconsejo que volteen un poquito hacia abajo con un espejo y siempre usando unas pincitas y se me ha hecho súper fácil aplicar mis pestañas de esa manera. Vean qué fácil. Y así. Y como les digo, como ya el pegamento estaba cerca a secar, ya estaba pegajosito, no batallo para que se me quede la pestaña ahí. La siguiente que voy a hacer es que voy a aplicar un poquito de blush porque a mí me encanta el blush, así es que voy a usar este de la paleta de Manny MUA, ya no lo tengo en una paleta, lo puse en una paleta así como esta. No estoy segura cuál color es este, pero es el que es como un poquito más cafecito con un subtono rosa. No estoy segura si me pasé un poquito con el blush, ustedes qué piensan, déjenme saber. Pero de igual manera el blush siempre se desvanece súper súper fácil, entonces yo sé que va a bajar un poquito. El siguiente paso es que vamos a iluminar, así es que voy a usar mi paleta Chains & Pearls y para eso voy a usar la sombra South Sea Pearls en Cuban Chain. Las voy a combinar. Y como siempre, nunca me olvido de la nariz para que se vea más afilada, claro, sin hacerlo en exceso porque después se ve un poquito raro pariente de lo feo. Y lo último que voy a hacer es poner este setting spray de Urban Decay. Bueno y ahora solo me voy a acomodar un poquito el pelo y ya regreso. Bueno y así es como terminé este maquillaje, así es que como pueden ver estuvo súper fácil. A mí sí se me hizo súper 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 fácil. Me encantó también, la verdad, súper sencillo pero también bien glamuroso. Por eso le agregué un poquito del negro, pero si ustedes lo quieren más como para el día pueden omitir el negro. O si lo quieren todavía más intenso le pueden poner todavía más negro, depende de cómo ustedes lo quieran. Así es que yo ahorita me voy a poner mis mejores accesorios y un outfit bien padre. Pero también me encantaría saber su opinión sobre este make up look y sobre todo por la técnica que usé, así es que no la había usado antes. Déjenme saber si ustedes ya la usaron, si piensan usarla. Este, yo creo que es excelente para ahorrar tiempo. Y pues este, también déjenme saber qué piensan de este look. Y por supuesto no se olviden de seguirme en todas mis redes sociales que las voy a dejar aquí abajo en la descripción del video. Estoy en Instagram, estoy en TikTok, así es que no se lo pueden perder. Y por supuesto, suscríbanse a mi canal, no se olviden de suscribirse. Ya voy a estar subiendo muchos más videos más seguido. Déjenme comentarios de ideas o lo que ustedes tengan. Y nos vemos en un próximo video. Bye. Bye.